¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, no vayan a moverse de sus lugares porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Un gran escenario para jugar al fútbol y también un ambiente extraordinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nadie que lo marque! ¡Está solo ahí en el medio! ¡Busca al individual! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Es falta! ¡Busca al arco! ¡Busca al arco! ¡Busca al arco! ¡Busca al arco! ¡Increíble! Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Busca al arco! ¡Busca al arco! ¡Busca al arco! ¡Estupenda respuesta del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza el balón para salir del ahogo. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! ¡Venga para acá, le dice el Pito! Esto es para usted. ¡Amarilla! ¡La Juega Profunda! Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Firme y atento para despejar. La juega bien hacia adelante. ¡Cuidado! ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. Así gana el balón. Con inteligencia. Lo toca, sí. Es falta. ¡Abre! ¡Abre! ¡No va más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está... Esto está cero a cero. Acomodense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Mantienen la posición en el centro del campo. Pero sin llegar al área. Está bien. No hay que desesperarse. Es un pase que rompe la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Mete la pierna y gana la pelota. Lo toca clarito. Estiro libre. Trabas, lucha y gana el balón. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Toca bien la pelota. Pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal. Nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Se la saca de encima. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Gran pase a través de la defensa. Gran corte justo a tiempo. Saca el balón y aleja el peligro. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Pase largo al hueco. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. ¿Quién va a estar contento? Nadie puede estar contento. Un triunfo era lo esperado para poder salir adelante. Debuto y empate en esta fase inicial de grupos. A mejorar, muchachos. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? De entrada sabíamos que este grupo era de los más parejos. Y este empate, en la primera fecha, lo certifica. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli, junto a mi compañero Diego La Torre. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!